Esta semana estamos fundando la Internacional Comunista Revolucionaria, como dijo Frederick. No queremos nada más que cambiar el curso de la historia de la humanidad. Nuestra meta es lograr la libertad para la humanidad a través de una revolución socialista. Somos comunistas. Luchamos por una sociedad sin clases, sin opresión y sin explotación. Esta no es una pequeña tarea que tenemos enfrente de nosotros. Y para lograr esta tarea necesitamos una teoría de la historia. Ese es el subtítulo de esta charla, Materialismo Histórico, ¿Por qué necesitamos una teoría de la historia? Y por eso necesitamos tener un entendimiento de cómo se desarrolla la historia, cómo cambia y qué papel podemos jugar los comunistas en el desarrollo de la historia. El Materialismo Histórico es la filosofía que el Materialismo Dialéctico usa para estudiar la historia y así cambiarla. El Materialismo Histórico no es como cuando te enseñan la historia en la escuela. Yo estudié Historia y estudiamos muchos eventos en detalle. ¿Qué pasó a través de la historia? Pero no hay conexión, son eventos que están regados y desparramados por allí, sin conexión. El Materialismo Histórico es una teoría de nuestra historia y cómo se desarrolla. No se trata de un evento en singular, sino de formaciones sociales y su desarrollo. Cuando me pidieron que hiciera esta presentación, me estresé un poquito. ¿Cómo resumo toda la historia de la humanidad en 45 minutos? Y no lo voy a hacer. Será a través de la discusión que podremos desarrollar nuestro entendimiento y profundizarlo. Porque, por supuesto, como con cualquier otro tema, necesitamos estudiar eventos de la historia en detalles para entenderlo concretamente, porque tenemos que estudiar la historia en detalles concretos y entenderla de verdad. Pero no tenemos que estudiarlo como eventos isolados, únicos, sino que es parte de un proceso más grande. Pero también tenemos que entender que la historia no solo son eventos aislados, sino que son parte de algo mucho más grande. Y para entender este proceso, necesitamos una teoría de la historia para entender cómo se desarrolla. Y para poder entender este proceso, tenemos que tener una teoría de la historia y así poder entender cómo se desarrolla. Pero creo que es bueno empezar con qué punto de vista en la historia nos encontramos ahora. En qué momento de vista de la historia nos pasamos. Creo que podemos empezar empezando con el periodo histórico actual en el que estamos y tratar de entender qué periodo estamos viviendo. Ahora mismo vemos elementos del barbarismo aparecer incluso en los países más desarrollados. Incluso en los países más ricos del mundo hay niños que se van a la cama con hambre. El capitalismo se encuentra en una crisis existencial. Y vemos esta mirada en una sensación de ansiedad y el sentimiento de que el fin del mundo está cerca. Y por eso vemos un sentimiento de ansiedad alrededor del mundo, como si el final del mundo estuviera cerca. La juventud está empezando a preocuparse por cuestiones de la guerra, el cambio climático y en general la crisis. La mayoría de la juventud no espera el futuro con ansias, sino más bien con terror. Y hay un nivel de incredulidad al ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza, donde mucha gente a través de memes en línea dice, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Esta no es la primera vez en la historia de la humanidad que este sentimiento del fin del mundo ha dominado. Es una señal de que hemos llegado a un periodo histórico concreto, que es el capitalismo, en el cual ha sobrevivido su utilidad para la humanidad. Y este sentimiento de que el fin del mundo está cerca, este sentimiento de desesperación y desesperación, hemos visto en el periodo de los finos de todos los sistemas socioeconómicos de toda la historia. Y este sentimiento de pesimismo abrumante lo hemos visto en todos los periodos concretos que han representado el fin de ese periodo concreto en la historia de la humanidad. Y este pesimismo está permeando la academia o las áreas académicas y la izquierda. Y tratan de teorizarlo y convertirlo en algo sólido. Ven los horrores del mundo y no los pueden entender. Así que lloriquean y se quejan y lloran. Quizás son anticapitalistas, indignantes y maravillosos. Escriben artículos largos. Pero no creen que la sociedad pueda cambiar de manera fundamental. Pero sabemos que no tiene por qué ser así. Sabemos que es posible cambiar la sociedad de manera fundamental. Y es nuestro entendimiento de la historia, el materialismo histórico, que nos da las herramientas para hacerlo y que es la base de nuestro optimismo. Sí, eres nuestro entendimiento de la historia, lo que nos da las herramientas para poder tener optimismo. A través de la historia, la humanidad ha desarrollado nuestra capacidad de producción hasta el punto que podemos vivir en un periodo de abundancia. En donde todo el mundo tiene lo suficiente para poder vivir una buena vida. Pero esto requiere un fin del capitalismo, un sistema que no está dispuesto a morir y que continúa viviendo. El materialismo histórico es una escuela de pensamiento que no vas a encontrar en tus universidades. Marx y Engels, alguna vez, declararon que las ideas dominantes son, en todas las eras de la civilización, las ideas de la clase dominante. Y yo diría que a pesar de que algunos de estos pensadores se esconden detrás de la frasiología radical, en el fondo sus ideas son las ideas de la clase dominante. La teoría original de la historia de parte de la clase dominante. La historia de que la historia es la historia de los grandes hombres. De reyes, generales, papas, héroes. De reyes, generales, papas, héroes. Las batallas que vemos en la historia son las batallas sobre ética, morales y grandes ideas. Y los malos momentos que vemos en la historia son debidos a mala ética, moral y carácter. Y según esta perspectiva, la historia es solo una serie de eventos inconectados, randomes. Y con esa perspectiva, la historia se convierte nada más en una serie de eventos desconectados. No hay cambio, no hay desarrollo, pues la historia son simplemente eventos que estudias. Y esta perspectiva de la historia es muy conveniente para aquellos que defienden las condiciones presentes. Quieren presentar las condiciones y el sistema que existe hoy como algo que siempre ha existido y siempre va a existir. Como si vas a un museo de historia y ves algunas de las depicciones de algunos de los primeros humanos. Y tienes una mamá y un padre y dos niños sentados alrededor de un fuego. Si vas a un museo y ves cómo se muestra el origen de la humanidad, llegas a un momento en que ves a dos niños sentados alrededor del fuego. Como siempre ha sido y como siempre será. Para los que no saben, eso no ha sido como empezaron a vivir los humanos al principio de la historia. La tarea implícita de estos historiadores es presentar y defender el orden presente. Y para eso usan la historia para defender y justificar el sistema actual. Y eso también significa que más el capitalismo entra en una crisis histórica, una crisis existencial, de menos científicos los bourgeois historiadores se convirtieron. Entre más continúe la crisis existencial del capitalismo, la defensa de los historiadores de esta teoría es menos y menos científica. Porque tienen que justificar un sistema que ha sobrevivido históricamente su propósito y utilidad. Los historiadores no pueden ser científicos porque si no se hubieran, deberían aceptar la idea de que todos los sistemas sociales sociales y económicos se han cerrado de existir y también este sistema será. Los historiadores burgueses no pueden ser científicos porque si no tendrían que reconocer que todas las formaciones sociales anteriores han existido y dejado de existir y lo mismo aplica al sistema actual. Los marxistas siempre se nos excusa de no ser científicos. Mi profesor en la Universidad de Teoría Histórica decía que el marxismo era la falsificación de la historia. Era un antiguo stalinista y obviamente participó en la falsificación de la historia. Pero yo diría que nosotros marxistas tratamos de obtener la analisis más científica de los procesos sociales. Los marxistas de verdad luchamos para tratar de obtener el mayor entendimiento de los procesos científicos e históricos. No en el destino de algún concepto de objetividad, pero porque necesitamos entenderlo lo tanto científicamente como posible porque necesitamos cambiarlo. Tratamos no en un sentido abstracto simplemente por la objetividad, sino porque si no, no podemos cambiarla. Y marx fue el primero en tratar de poner el entendimiento histórico sobre la base de la ciencia. Y tratar de ver estos eventos como parte de un proceso. Y tratar de ver estos eventos como parte de un proceso. En el periodo actual, estas teorías anticuadas de la burguesía no han dominado tanto como el postmodernismo de hoy. Que no solo han dominado dentro de las universidades, pero también dentro de la izquierda incluso. Estas ideas pueden sonar radicales porque protestan contra esta view de la historia como algo que los grandes hombres, especialmente los hombres, han hecho. Estas ideas pueden sonar muy radicales, ya que las teorías anteriores presentaban a los grandes hombres, especialmente hombres, como los hacedores y realizadores de la historia. Y protestan contra esta idea que aprendes en la escuela, que el progreso es estos grandes hombres y civilización, que es el imperialismo occidental, que vienen a traer progreso alrededor del mundo y solo admiten atrocidades en el nombre de progreso y civilización. Y ganan terreno porque protestan de manera correcta en contra de esas teorías que presentan a los grandes hombres bajo el manto del imperialismo como realizadores del progreso en diferentes territorios a través de la opresión. Y obviamente estamos de acuerdo con esas protestas en contra de lavarle la cara a este tipo de barbarismo. Pero, como decimos en Dinamarca, no estoy seguro si puedes decirlo en inglés, pero, de esa manera, pues, tiran el bebé con el agua de baño. Porque no solo se rebelan contra la perspectiva burguesa, pero la base del postmodernismo es la rechazan de lo que se llaman grandes narrativas. ¿Puede que, por favor, me pude decirme, perdón? La base del postmodernismo es que rechazan las grandes narrativas. Rechazan la teoría de que podemos tener un entendimiento coherente de la historia. Y, por consiguiente, presentan la historia como una serie de eventos que tienen que ser estudiados en aislamiento como algo enteramente único. Y de esto sale un rechazo del entendimiento del desarrollo y del cambio en general. Y, en ese sentido, incluso si pueden sonar bastante radicales, es, en realidad, así idealístico y así reaccionario como la vista de la antigua bourgeois de la historia. A pesar de que suenan radicales, en verdad, son igual de reaccionarios que las antiguas teorías de la burguesía de la historia. Así que, concordamos en el críticismo de los historiadores de bourgeois y esta idea de la civilización del mundo occidental. Sí, estamos de acuerdo con los historiadores postmodernos cuando critican al oeste como una fuerza progresiva. Pero también rechazamos la perspectiva postmoderna. Esta idea de que, desde que no podemos entender la historia, porque no hay explicación, no hay narrativa grande, y, desde que no hay progreso, no hay problema de luchar por un cambio radical en las estructuras de la sociedad. Que es, en esencia, la perspectiva de que, porque no podemos entender la historia y, consiguientemente, la historia no tiene ningún progreso o cambio para enseñarnos, entonces no podemos luchar contra la barbarie que vivimos. Y, en vez de, debemos trabajar solo en los individuos y lenguajes. Y, entonces, más bien, nos tenemos que dedicar a trabajar con los individuos y cambiar su lenguaje. Y nos deja con ninguna manera concreta de cambiar las condiciones materiales que vivimos. Y, no nos da ninguna manera de luchar las condiciones vivientes de nuestra situación actual. Y, ambas perspectivas, en realidad, reflejan el hecho de que no podemos lograr ningún tipo de progreso bajo el capitalismo. Entonces, ¿qué es el materialismo histórico? Es la idea de que hay una dirección en el desarrollo de la humanidad. Que diferentes fases de desarrollo nos han llevado hasta el punto en el que estamos hoy. Y que la fase en la que estamos viviendo actualmente, el capitalismo, solo ha preparado el camino a una siguiente etapa, que es el socialismo. Y, este entendimiento nos arma con el optimismo, al igual que el entendimiento, para poder lograr cambiar la historia de la humanidad. Y, por eso, no somos utópicos. Nuestra idea del comunismo no es simplemente algo que se ha inventado un gran pensador en su oficina. Está basado en nuestro estudio concreto de la historia hasta ahora. Estudiando cómo cada fase del desarrollo de la humanidad nos ha ayudado a progresar y nos ha llevado hasta el día de hoy. ¿Aquellos que defienden el sistema actual? ¿Aquellos que defienden el sistema actual? A veces usan las ideas de Tave y Marx, cuando desarrolló sus ideas del materialismo histórico, se basó un poco en las ideas de Tave. Y Marx fue muy inspirado por Darwin. Pero estos historiadores burgueses, y los reformistas y los izquierdo que se encuentran en todos lados, intentaron decir, bueno, sí, pero Darwin ha demostrado que la evolución se ocurre gradualmente. Nos demostró que la evolución ocurre de manera gradualmente. Y, por consiguiente, nada más tenemos que progresar la sociedad de manera gradualmente. Y, por consiguiente, las revoluciones son o innaturales o simplemente nunca van a ocurrir. Pero, como fue descubierto más tarde por científicos como Stephen Jay Gould, la evolución ni siquiera ocurre de manera gradualmente. Ocurre de manera gradualmente en algunos periodos por lo que los marxistas denominarían cambio cuantitativo. Hasta que llegue a un punto Donde las especies cambian de manera acelerada, en otras palabras, de manera cuantitativa, a través de un periodo corto de tiempo. Hasta que aparecen una nueva especie. Y vemos un proceso similar en el aumento y fall de diferentes sistemas socioeconómicos. La sociedad pasa por largos periodos de cambios graduales. Pero la línea se interrumpió por desarrollos explosivos, por guerras, por revoluciones. Pero la línea de desarrollo se ve interrumpida por grandes explosiones, por guerras y revoluciones. Y esta es la causa primera de la revolución y del desarrollo de la historia. Es que un sistema socioeconómico ha alcanzado sus limitaciones y no es capaz de desarrollar las fuerzas productivas como antes. Es que una formación social concreta ya no puede desarrollar la capacidad productiva de la humanidad y ya no tiene ninguna manera de avanzar. Marx lo explicó y eso es la cosa difícil cuando haces estos liderazgos. Tienes cuotas de Marx y quieres decir, lees esto porque nadie puede decirlo mejor que Marx. Marx dijo, y la verdad es que este es uno de los problemas con estos héroes, cuando los encontramos las citas, me parece que lo único que puedo decir es, léanlo porque no se puede decir de ninguna otra manera. Y tengo una dificultad con citas largas en introducciones. Me disculpo con los traductores, no la tenía puesta en mis notas, pero luego dije, la voy a decir. Porque creo que él explica este proceso muy bien en el preface con la crítica de la economía política. El prefacio a la crítica de la economía política. Él dice, en un cierto nivel o etapa de desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad llegan a entrar en conflicto con las relaciones de producción de la sociedad. O esto expresa lo mismo con la forma legal de las relaciones de producción. Dentro del marco en donde las cosas han operado hasta ahora. Desde las formas de desarrollo de las fuerzas productivas de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en barreras. Y luego entramos a una era de revolución. Y eso es lo que ocurre. Tienes formaciones sociales que se desarrollan, los picos se van a desgracia y donde el desarrollo de las fuerzas productivas se convierte en conflicto con la superestructura, con las relaciones de la propiedad. Y eso es lo que ocurre. Las relaciones de producción y sus fuerzas productivas llegan a un pico y luego entran en declive y entran en un conflicto con la superestructura de la sociedad. Y cuando Engels comparó las descubrimientos marxistas con la historia con las de Darwin, y eso creo que es la esencia de lo que es el materialismo histórico. Y Engels y Marx comparan esto con la teoría de la evolución de Darwin. De la misma manera que Darwin descubrió el desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió las leyes del desarrollo histórico. Que la humanidad, antes de poder pensar y estudiar y entender el mundo, tiene que comer, dormir, beber y tener un hogar. Y eso es lo que nos diferencia de todas estas otras teorías de la historia. Si quieres entender las ideas, el estado, la filosofía de un periodo histórico concreto, Tienes que primero ver cómo vivían y cómo producían y cómo resolvían las necesidades del día a día. Y Marx y Engels por eso estudiaron la historia como una serie de diferentes etapas de producción. Y a través de ese entendimiento, pues desarrollaron estas etapas que son comunismo primitivo, barbarie, sociedad esclavista, feudalismo y luego capitalismo. Y esto también muestra, también hay un mito de que el marxismo solo es economía. Hay este mito de que el marxismo solo es economía. Pero eso no es cierto. Yo diría que es el postmodernismo solo es ideas y grandes humanos. El marxismo es el entendimiento de las relaciones de producción como la base y luego la estructura encima de eso, las leyes, el estado, la filosofía, las ideas, sobre esta misma base. Para poder entender dónde estamos hoy, tenemos que entender dónde hemos estado anteriormente y cómo llegamos hasta aquí. Y también, por mirar la historia, nos da grandes herramientas de concreto para entender los procesos que están sucediendo hoy. En el principio, la humanidad vivía en lo que nosotros describiríamos como comunismo primitivo. Los medios de producción, la manera en que producíamos lo que necesitábamos para sobrevivir y comer, no estaba desarrollado lo suficientemente para que hubiera una plusvalía. No había una base material para la opresión. Los hombres y las mujeres eran iguales. No había una base material para la opresión y por consiguiente los hombres y las mujeres eran considerados iguales. Y creo que eso también va contra el argumento que escuchamos hoy. Ah, pero tú, comunistas, ¿cómo puedes sueñar de esta sociedad? Porque las personas son inherentemente grudas y sincidas. Y esto, yo creo que desmiente este argumento que escuchamos todo el tiempo. ¿Cómo pueden creer en una sociedad sin opresión si los humanos son inherentemente avariciosos y egoístas? Es obviamente una mentira. Primero, no había nada que ser grudy sobre en la historia de los humanos. Y si hubieran sido auténticos, hubieran morido como especie. Ellos tenían que cooperar. No había nada sobre lo que se podía hacer codicioso o avaricioso en la historia temprana de la humanidad. Y si hubieran sido codiciosos, no podríamos haber sobrevivido como especie. Este argumento sobre la naturaleza humana. ¿Qué es considerado como comportamiento natural natural? Si miras la historia, cambia con los cambios en las condiciones materiales. Este argumento sobre la naturaleza humana. Si uno estudia la historia y uno se da cuenta que los comportamientos que se consideran naturales de parte de los humanos cambian con la historia. Y obviamente entonces la base de la avaricia del día de hoy es la competencia entre humanos en el periodo actual. Y eso es solo la naturaleza humana de la naturaleza humana. Esa es la naturaleza del capitalismo. Si miras a los trabajadores, eso no es la naturaleza humana del trabajador. Y esa es solo la naturaleza humana de la clase dominante. Si tú miras a los trabajadores, no ves tanto esa avaricia y codicia. Pero a través de cientos de miles de años, las herramientas de la humanidad y su capacidad de producción empezó a desarrollarse hasta el punto que ocurrió. Ocurrió y apareció una plusvalía. Y eso cambió el curso de la historia de la humanidad. Empezó a tener sentido tener esclavos porque los esclavos producían suficiente para producir una plusvalía más allá de lo que necesitaban para sobrevivir. Y sobre esa base aparece la sociedad de clases. Y todo tipo de cosas fluyen de esto. Una minoría encima de la sociedad se alzó por encima del resto. Necesitaban un Estado que, en el sentido marxista, son hombres armados que defienden la propiedad privada. Es un proceso que no podemos desarrollar en detalle aquí hoy. Pero Engels lo describe en este libro tan brillante, Orígenes de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. Y también en marxista.com tenemos varios artículos de esta cuestión. Y en marxista.com tenemos muchos artículos sobre esta cuestión. Por la gran mayoría de la historia de la humanidad, el desarrollo de la sociedad de clases fue horrendo. Engels llamó la derrota histórica de las mujeres que han sido oprimidas desde entonces. Para los esclavos, obviamente, fue una situación de barbarie. Pero para la humanidad, fue un paso progresivo. Pero para la humanidad, en entero, fue un paso progresivo. Y creo que esto también es una cosa clave. No podemos tener una actitud moralista hacia la historia. No es tanto una cuestión de si esto fue bueno o malo para la gente que vivió esa situación. Yo diría que a través de la gran mayoría de la historia de la humanidad, para la gran mayoría de la humanidad, no hemos pasado un buen rato, básicamente. Tenemos que estudiar cómo se desarrolla la historia de la humanidad y entender por qué. Y Hegel dijo que los humanos se desarrollan tanto desde la esclavitud, sino a través de la esclavitud. En la historia de la humanidad, el desarrollo de la sociedad de clase fue un desarrollo progresivo. Porque liberó a una pequeña minoría de la sociedad, de la clase dominante, del trabajo manual. Les permitió desarrollar el arte, la ciencia, la filosofía, la cultura. Y eso sentó las bases para el desarrollo más avanzado de las fuerzas productivas. Y fue a través de esto, del desarrollo de las fuerzas productivas, que las semillas de la sociedad de clase fueron construidas, pero también las semillas para una sociedad de clase futura. Que las semillas de la sociedad de clase fueron sembradas, pero que también las semillas de una sociedad sin clases fueron sembradas. Y la sociedad de clase, a pesar de su explotación sin desigualdad y brutalidad, fue el camino que los humanos tenían que viajar para construir la base material necesaria para la sociedad de clase futura. Y ahora hemos llegado a esta etapa, donde la humanidad puede regresar a una forma de sociedad comunista. No era una forma primitiva, pero una forma avanzada. Sobre una base mucho más alta. Debido a este gran e inmenso desarrollo de las fuerzas productivas. Y a esto es lo que nos referimos con progreso. Hay progreso ocurriendo a través de la historia. El desarrollo de las fuerzas productivas. Que libera a la humanidad de tener que hacer trabajo. Hemos llegado a un punto. Donde sería posible para la humanidad así como está. Para que puedan liberar sus mentes. Para realmente pensar, hacer arte, pensar en filosofía. Y eso realmente pondrá la base para un salto hacia adelante en la capacidad productiva de la humanidad. Pero basándonos sobre esta labor, se han construido grandes civilizaciones. La sociedad esclavista existía en muchos lugares alrededor del mundo. Las sociedades esclavistas existieron en muchas partes del mundo. Pero yo diría que la representación más alta de la sociedad esclavista fue el Imperio Romano. No estoy diciendo eso porque estamos en Italia ahora. Y no digo eso solo porque estamos en Italia. Pero yo diría que aquí las semillas de la civilización que vemos hoy fueron sembradas. Pero yo diría que las semillas de la sociedad en la que vivimos hoy fueron sembradas. Todavía podemos ir a Roma y ver las cosas que construyeron hace mil años. Pero es claro que lo que vemos también hoy son ruinas. Que el Imperio se desmoronó. Y esa es la ley de la historia. Que cada sociedad diferente juega un curso de tendencia más alta, llega un pico y va a un desgrado debido a sus contradicciones internas. Y esta es una ley de la historia. Todas las sociedades llegan hasta un cierto punto álgido de su desarrollo y luego van a entrar en declive. La única clase productiva en Roma eran los esclavos. Y por consiguiente era necesario para el Imperio Romano expandirse, crecer rápido. Porque la reproducción humana no es tan rápida. Y por consiguiente eso significó guerras muy costosas y la expansión rápida de la guerra hasta el punto que el Estado no podía mantenerse, mantener control de los territorios. Y también internamente llegaron a una barrera interna en su desarrollo. Si miras a la vida del esclavo, no hay ningún incentivo para que él o desarrolle herramientas o desarrolle algo más allá de la producción como está. Ellos eran nada más considerados herramientas con voz. Y para los esclavistas no habían ningún incentivo en desarrollar la producción. Ellos simplemente invertían más en guerra y en el lujo. Y todo este lujo era usado para mantener a los proletarios del Imperio Romano callados con pan y circo. Habían varios granjeros que simplemente se sentaban en su tierra sin ser productivos. Y lo que podría haber llevado a la sociedad romana hacia adelante era la reforma agraria. De esa manera se le podría haber dado tierra a los proletarios para que pudieran ser mucho más productivos y no depender solo del trabajo de los esclavos. Y hubieron intentos de reforma agraria. Y fallaron porque estaban yendo en contra de los intereses materiales de los terratenientes de ese periodo. Y eso condenó al Imperio Romano. Pero es interesante verlo. Es un periodo de declive de 300 años. No sé si hubiera un año atrás. Hubo esta tendencia en las redes sociales. Pregúntale a tu novio cuántas veces piensa en la semana sobre el Imperio Romano. Y en realidad era bastante alto. Fue un poco sorprendida. Y de hecho era muy alta la tendencia a preguntarse sobre esto. Y luego leí este libro sobre la lucha de clases en el Imperio Romano de Alan Woods. Yo creo que decidí que los marxistas deberían pensar sobre esta cuestión mucho más. Porque creo, y eso es la cosa con el materialismo histórico. No solo miramos la historia porque pensamos que los uniformes eran grandes o que era interesante por el motivo de ello. Nos miramos porque hay tantas similidades a lo que hoy día. Y ese es el tema con el materialismo histórico. No estudiamos la historia porque nos gusten los uniformes o ese tipo de cosas. Más bien, estudiamos la historia porque hay muchas similaridades con el periodo histórico actual. Vemos cómo este desarrollo de esclavistas dentro de la sociedad de esclavos es una fuerza progresista al principio. Pero en la medida en que la sociedad continúa y entra a un declive, sus intereses materiales van en contra de lo que podría llevar la sociedad hacia adelante. Como estamos viendo hoy. No es como si cuando un periodo histórico o una formación social llegue a su límite, simplemente se despide y dice gracias. Hubieron cientos de años de declive. Un periodo con conflictos y pesimismo. Y realmente un periodo donde para muchos parecía que el fin del mundo se acercaba. Y un periodo en donde muchos sentían que se acercaba el fin del mundo. No es una coincidencia que el cristianismo con sus ideas del apocalipsis y la vida después de la muerte se volvieran tan populares. Y si lees a historiadores romanos, algunos decían incluso que el apocalipsis está muy cerca. Y de verdad lo creían. Pero lo que estaba cerca no era el fin del mundo, sino el fin de la sociedad de clases como la vivíamos en ese entonces. Y lo que vemos en el último periodo de la república fue caracterizado por una intensificación de la lucha de clases. Pero cuando ninguno de los dos bandos logró conseguir una victoria decisiva por encima del otro. Por consiguiente, el Estado se tuvo que elevar por encima de la sociedad para poder definir ese conflicto de una vez por todas. Creó una situación similar a lo que nosotros llamaríamos hoy bonapartismo, pero obviamente en ese entonces se llamaría más bien cesarismo. Y también creo que no es una coincidencia que no somos los únicos que piensan en Roma. Creo que hace un mes, The Economist tenía una portada con una foto de César y el título fue ¿Está a prueba de dictadores? 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 La portada decía ¿América está a prueba de dictadores? Y en realidad explicando por qué el Estado profundo en América debería ser el bólico contra el Trumpismo, César, en los Estados Unidos. Decía que el Estado profundo debería ser una barrera para proteger al gobierno estadounidense del Trumpismo. No somos los únicos que vemos algunas similaridades. Y eso es porque, de nuevo, vivimos en un periodo de historia donde el sistema socioeconómico existente está en una fase de desgracia. Vivimos en un periodo sociohistórico en el donde el sistema se encuentra en declive. Y vemos cómo la clase dominante de hoy, la burguesía, no tiene ningún papel histórico que jugar en este momento. Vemos cómo, como en la República Romana, solo les importan sus intereses inmediatos. Para poder acumular riqueza de la mayor cantidad posible. Vivir en el lujo obsceno. Que no tiene ningún propósito productivo. Y sin pensar en ninguna de las consecuencias posibles para la humanidad. Y sin pensar en ninguna de las consecuencias posibles para la humanidad. Volando en sus aviones privados y sus yates. Y sin pensar en las consecuencias sociales. Y socavan el futuro de la humanidad con sus propios intereses materiales. Cuando el capitalismo estaba en su fase progresiva, cuando el imperio británico dominaba el mundo. Los políticos británicos pensaban en décadas y hasta siglos. Ahora solo piensan en la siguiente encuesta, la siguiente elección. Piensan solo en su propia carrera. No en el país, no en su propio partido, solo en sus propios intereses personales. Y esto también es una señal de que la burguesía ya no puede jugar un papel progresivo. Pero también vivimos en un periodo histórico en donde la clase obrera es mucho mayor en números que nunca. Pero debido a la falta de dirección, no ha podido remover a la burguesía del poder. Y en esta etapa de la lucha de clases. Si se continúa. Estamos trabajando lo suficiente para tratar de evitar que el Estado se pueda alzar por encima de la sociedad. Y eso es lo que la parte de la parte de los economistas con la foto de César indica. Y esto es lo que esta portada de los economistas trata de decir con la portada de Julio César. Y creo que la República Romana también, Marx y Engels, han dicho que la lucha de clases eventualmente termina en la victoria total de una de las clases, o en el caso de la ruina común de las clases contendentes. Marx y Engels dijeron en el manifiesto del Partido Comunista que la lucha de clases puede terminar con la victoria de alguna de las dos clases, o la derrota y la ruina común de ambas clases. Y eso es lo que sucedió en el imperio romano, la ruina común común de todas las clases. Y eso fue lo que ocurrió en la caída del imperio romano, la ruina común de ambas clases. Pero a diferencia de Roma, hoy tenemos una salida, la vía del socialismo. Pero al final fueron las contradicciones internas que llevaron a Roma a la caída. El empujón final vino de estas hordas barbáricas que terminaron destruyendo el imperio romano. Y el periódico feudal que vino después de la caída del imperio romano fue, en verdad, un gran periodo de estancamiento. En Europa, con la excepción de dos inventos, la ruina de agua y el viento, no hubo más inventos por miles de años. En Europa, con la excepción de el molino y la rueda, no hubo más inventos por miles de años. A thousand years after the fall of Rome, the only decent roads in Europe were Roman roads. Los caminos que se usaban en Roma eran los caminos del imperio romano, de hecho. Y yo diría que si miras el estado de las carreteras de hoy, algunas de las carreteras romanas son probablemente mejor que esas. Si ves las carreteras de hoy, la verdad es que probablemente los caminos de Roma eran mucho mejores. En otras palabras, hubo un completo colapso de la cultura. Que fue un resultado del colapso de las fuerzas productivas. Y esto muestra que, aunque nosotros decimos que el progreso toma lugar, no significa que sea una tendencia continuamente subida. El progreso no es solo lineal. Historia también ve una línea desplazada. La historia también ve un declive, al igual que el periódico. Y eso es muy divertido, porque los que dicen que no hay progreso también objecen al hecho de que decimos que no hay progreso en el feudalismo. Y es tristoso, porque aquellos que se quejan de que decimos que no hay progreso, o más bien, aquellos que dicen que no hay progreso, se quejan cuando decimos que no hay progreso en el feudalismo. Si no crees en la lógica, no hay ningún problema con dos declaraciones enteramente contradictorias. Pero en el feudalismo empezó a ocurrir un progreso de manera muy temprana con los serbios que trabajaban la tierra. Y dentro del feudalismo vimos cómo las semillas de un nuevo tipo de sociedad fueron sembradas. Una economía de dinero empezó a desarrollarse en los márgenes de la sociedad, pero lentamente desmantelando las fundaciones de la feudalismo. Y con eso vino un declive de las normas y reglas establecidas del feudalismo. En medio del siglo XV, las normas y reglas establecidas empezaron a socavarse. Nadie veía a la iglesia como el máximo exponente de la verdad. La deserción religiosa ocurrió en varias partes del mundo, en Europa, y también se expresó en luchas políticas abiertas. Y en la otra parte, viste a la iglesia tratando de acercarse y de acercarse su gripación en las minas con la Inquisición Española y así. La iglesia intensificó la lucha ideológica a través de la Inquisición Española. Pero vimos un periodo de alta turbulencia y explosiones sociales, donde el viejo orden fue derrocado intelectualmente. Y esto nos recuerda mucho a lo que estamos viendo hoy. No recuerdo exactamente la cita de Hegel, pero Hegel alguna vez explicaba que lo razonable se convierte en irracional. Y ese es el periodo en el que vivimos en el que las normas antiguas no se dan por sentado ya. Yo fui al bachillerato en los noventas. La Unión Soviética apenas había caído. La democracia y la libertad ahora se han ganado a través del mundo. La democracia se había ganado a través del mundo. Algunos incluso dijeron que la historia se había acabado. Y yo diría que básicamente lo creímos. Había un orden aceptado de las cosas. Se sentía como un cierto tipo de estabilidad. Pero ahora es claro que ese no es el caso actual. Esta idea de que vivimos en el mejor de todos los mundos, no creo que muchos jóvenes creen eso. Yo creo que ningún joven cree que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Que el Oeste va a luchar a través del mundo por la democracia y los derechos humanos. Que vivimos en una orden basada y la UN es como... ...pursuiendo esto. Que las Naciones Unidas defiende un orden basado en las reglas. Que los estadounidenses viven en el sueño americano. Creo que todas estas normas establecidas del capitalismo están siendo socavadas. Y justo como en el final del sistema feudal, ...es una señal de que la formación social en la que estamos viviendo está entrando en declive. Y en el feudalismo, todas las restricciones feudales han become unbearable feudas y barreras para el progreso. Y las relaciones de producción del feudalismo se habían convertido en barreras inaceptables para el desarrollo. Y la nueva clase de crecimiento, los capitalistas en Spade, ¿puedes decir eso? En su primer periodo, empezó a... ¿Cómo puedes decir eso? Rebeñar contra él, rebelar contra él. La burguesía que empezó a desarrollarse en el senado del feudalismo, empezó a rebelarse contra estas barreras. Y vimos un proceso de una serie larga de revoluciones burguesas. Revoluciones en nombre de la religión, como en la guerra civil inglesa, de la razón en la revolución francesa, la igualdad y la libertad. Pero, para citar a Marx del 18º Brumario, he dicho, Para citar a Marx del 18º Brumario, Y como en la vida privada, uno diferencia entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo, y lo que realmente es y hace. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Sí. Y como en la vida privada, uno diferencia entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo, entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo, y lo que de verdad hace y dice. Así, en la lucha histórica, uno tiene que distinguir aún más las frases y fancies de los partidos, de los reales organismos y de los intereses, del organismo real y los intereses reales, su concepto de sí mismo y la realidad. Creo que eso es cierto tanto de las revoluciones burguesas como los partidos que vemos el día de hoy. No puedes simplemente basarte en lo que dicen los partidos, sino también en cuáles son los intereses de materiales que ellos defienden realmente. Y la característica principal de la revolución en burguesas fue cambiar el modo de producción. Las barreras que el feudalismo había impuesto fueron removidas en nombre del libre mercado. Tener el modo dominante de producción basado en el mercado libre y en la competición libre, libre competencia. Los capitalistas se volvieron la nueva clase dominante con control privado de los medios de producción. Y la clase principal productiva en la sociedad se convirtió en los trabajadores trabajando por un salario. No sé, pero yo creo que es importante ver este proceso en el contexto de esta pregunta que siempre recibimos sobre, bueno, el socialismo falló en Rusia, entonces, ¿por qué lo quieren volver a intentar? Pero si miras este periodo de historia con la revolución bourgeois, no fue como si tuvieran un intento y se lograron. La realidad es que no fue como si hubieran intentado solo una vez el capitalismo hubiera funcionado. I think you could ask those who carried through the Great French Revolution and saw it followed by Napoleon. So what was the point? What's the point of the bourgeois revolution? It just ended in Napoleon. También podrías hacer esa pregunta de la revolución francesa. La revolución francesa termina con Napoleón, entonces puedes decir, bueno, entonces... But the French Revolution did not happen in vain. It didn't happen in vain. Ah, pero la revolución francesa no pasó en vano. It changed the material conditions in spite of the political counter-revolución. Cambió las condiciones, las bases materiales a pesar de la contrarrevolución. And it served as the prelude for future bourgeois revolutions. Y sirvió como la base de revoluciones burguesas en el futuro. Just like the Russian Revolution did not happen in vain, but just left us essential lessons for the future, for the authoritarian revolution. De la misma manera que la revolución rusa no pasó en vano, sino que nos enseñó grandes lecciones para las futuras revoluciones proletarias. But these bourgeois revolutions, they sparked a huge development of the productive forces. Pero estas revoluciones burguesas trajeron con ellas un gran desarrollo de las fuerzas productivas. Marx said that capitalism can only survive by constantly revolutionizing the means of production. So the development extremely accelerated. So despite the fact that capitalism is the most exploitative and oppressive system, And in the words of Marx, he said capital came onto the states of history dripping blood from every pore. It nevertheless represented a colossal leap forward in the development of the productive forces. And it is on the basis of all this development of the productive forces throughout human history that we have now reached a stage where humanity can produce enough to finally remove class society. So the idea of our idea of socialism, of communism. It is not based on some idea of what could be nice. Wouldn't it be nice if we could all have enough to eat? Yes. No, no se basa solo en lo que sería bueno, sería bueno, obviamente que todos pudiéramos comer. Wouldn't it be nice if we could all live in harmony? Well, yes. Sí, claro. But we actually have the material conditions for it. Pero tenemos las condiciones materiales para lograrlo. But it's also clear that in order to release this productive potential, we need to remove the feathers that are now restricting any further progress. The feathers within the capitalist system that in its beginning were progressive, the private property of the means of production and the nation state. Las barreras que en un principio eran progresivas cuando apareció el capitalismo, como el control privado de los medios de producción y el Estado nacional. It's no longer taking society forward, but it's holding any further development back. Y no avanza la sociedad, sino que la está restringiendo. Ya no tenemos libre competencia entre varias compañías. Tenemos grandes monopolios trabajando en una escala global. Algunos en la izquierda traen esta conclusión de que entonces deberíamos volver a los días de antaño del capitalismo de libre competencia. Dicen que es progresista. Más bien decimos que en este momento esa monopolización nos permite producir a una gran escala. It means we have social production on a vast scale. We have planning on a vast scale. So it shows how the seeds of the future society is already being built within this society. Nos muestra cómo las semillas de la sociedad futura han sido sembradas en la sociedad actual. But we need to remove what holds it back which is the private property of these companies. Pero tenemos que remover las barreras que detienen estos grandes desarrollos que son las compañías privadas. And that is the task of the socialist revolution. Y esa es la tarea de la revolución socialista. For the workers to take power and socialize the means of production. Que los trabajadores tomen el poder y desarrollen los medios de producción. And in that way lay the foundations for the abolition of classes and the withering away of the state. Y sobre esa base existe la posibilidad de la abolición de clases y del Estado. And for the first time in history or at least the first time in thousands of years or por la primera vez en decenas de miles de años to have a society without class oppression and without inequality. Tener una sociedad sin la opresión de clases y sin desigualdad. Engels said it was something I don't have the exact vote but to go from the realm of necessity to the realm of freedom. Engels dijo pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. We live at a time in history where a capitalist system has become more than ripe for its overthrow. And where the conditions for socialism has been created. But it is also clear it doesn't come about by itself. but it is clear that it doesn't occur by itself. A socialist society doesn't arise from the ashes of capitalism like some fenix. According to the first words of the Communist Manifesto the history of all hitherto existing societies is the history of class struggle. the motor of social development is the class struggle. And this brings us to the final question for this leadoff. Which is the important part. So what do we do about it? How do we actually change society? How do we change society? We have to say capitalism has not only created the conditions for socialism but also its grave diggers the working class. there are also people in academia that denies the existence of the working class. because a lot of people think they're middle class and not workers. But the Marxist understanding of classes is not a question of what you think you are. It is a question of your objective relations to the means of production. Do you have to sell your labor for a wage? And the great majority of the population today of the world has to do this. And that is also sometimes I think these people I'm like but who do you think built this? Who do you think made this? Who do you think bottled your water? Who do you think cleaned the floor? Who do you think take care of your children? Do you not see these people actually existing? Do you think it's fairies running around doing all this? The reality is that all that what is produced today is produced by the working class that therefore they have the power in society basically. They can stop working and nothing happens. and because of the way that the working class is being exploited by the same boss under similar conditions the working class develops a collective consciousness and they have an objective interest in sending the bosses to the and to take over the running of industry through a democratic plan and it is our task to make this objective interest into a conscious striving in a concrete and objective conscious and a socialist revolution the workers taking power it will be the first time in history that it is the majority that comes to power in all previous class society it has been a small minority the slave owners the feudal aristocracy the capitalists the boss and therefore even on the first day after a socialist revolution it will be a different kind of state a different kind of society even though it will still be a class society it will be a worker state as opposed to what Marx called the dictatorship of the proletariat which is it has gotten a really bad tone to it today but what what does it mean the dictatorship of the majority as opposed to the dictatorship of the minority the bourgeoisie today but through a plan of the economy to develop the means of production very quickly the social base depending a bit on where and how the revolution happens and develops you will have a development of the production forces to a place where classes begin to disappear inequality begins to disappear and therefore also the base of the state and we will move towards what Marx and Engels define communism as the state and classless society I don't know if you can say it in English but a society where humans can actually be humans so the question is how do we come to that to be a communist is not just about analyzing history and society it is about bringing this analysis on how society changes into practical use to build the tool that can change society there is a lot of academics who call themselves Marxists in some way at least it's becoming a bit trendy and they're like yeah yeah I use Marx to analyze society and I know there are classes and I'm really critical about capitalism and I write long books about how bad it is but Marx said it very clearly himself he said I do not claim to have discovered either the existence of classes in modern society or the struggle between them he said long before me bourgeois historians had described the historical development of this struggle between the classes my own contribution was one to show that the existence of classes is merely bound up with certain historical phases in the development of production that the class struggle necessarily leads to the dictatorship of the proletariat and that this dictatorship itself constitutes no more than a transition to the abolition of all classes and to a classless society and I would add not only this he also took the practical conclusion of that and spent a lot of his time building the revolutionary organization the first international so I think if you meet anyone in academia that says they're marxist you should ask them two things to actually test if they're real marxist do you support the dictatorship of the proletariat and are you building a revolutionary organization and unless you're doing that you're not a marxist I'm sorry and I think this also refuses the claim that is being made against marxists that there's no role for individuals in history why would Marx and Engels build an international if they thought that what they did had no impact on history it doesn't make any sense and it is simply not true and I think you can give many examples that individuals play a role in history but I want to take one example and I think it's the greatest event in human history the Russian revolution because it can teach us many lessons on the relationship between the material conditions the masses the party and the individual first of all that if you look at Lenin and Trotsky and the leaders of the Bolsheviks they fought for a revolution in Russia for many years before 1917 it was obviously not up to their willpower to create a revolution I think as late as January 1917 Lenin said to a meeting of young Swiss socialists that he was not sure to see a revolution in his lifetime so you can see history is made by humans but within certain material conditions Marx explained it like this men make their own history but they do not make it as they please they do not make it under self-selected circumstances but under circumstances existing already given and transmitted from the past so revolutions occur when society can no longer play a progressive role las revoluciones son preparadas ocurren después ¿cómo? las revoluciones se producen cuando las revoluciones ocurren cuando las sociedades existentes no pueden jugar un papel progresivo cuando esta crisis existencial del sistema de hoy del capitalismo drive a a la gente a pensar diferente cuando esta crisis existencial del sistema lleva a la gente a pensar de manera diferente como Alan dijo hace dos días la conciencia es algo conservador no puedes vivir tu vida si te wake cada mañana pensando que hoy será drasticamente diferente que el de hoy no podrías vivir tu vida si todos los días pensaras hoy va a ser una diferencia drástica con el ayer tienes que vivir tu vida un poco como ok me llamo y comí el mismo breakfast que empecé ayer tal vez mezclarlo un poco y mezclar mi vida y tener algo diferente pero básicamente la vida es la misma pero en ciertos periodos de la historia pero en ciertos periodos de la historia tu vida simplemente no puede continuar como estuvo antes ya no puedes tener ni siquiera la pata para comprar el desayuno que siempre comenzaste tu conciencia empieza a cambiar esta noción de que el mundo como lo conocemos va a continuar eternamente está siendo socavada empiezas a cuestionar una cosa y luego empiezas a cuestionar muchas otras cosas y por consiguiente tienes un ánimo de cambio de conciencia en la gente en general y en algún momento alguna spark va a hacer estos cambios que se brindan a la superficie como movimientos de los trabajadores y en algún momento alguna chispa va a llevar a una explosión que va a llevar estos cambios que están ocurriendo bajo la superficie en el día a día hasta la superficie de la sociedad y esto es lo que vimos en febrero de 1917 en Rusia la primera guerra mundial y todo lo que trajo con ella socavó la creencia de la gente en el sistema en el día internacional de la mujer las mujeres trabajadoras de Petrógrado se movieron salieron protestaron la guerra y sus consecuencias el movimiento de huelgas se expandió a través de Petrógrado y dentro de unos pocos días el régimen zarista colapsó y eso también es una gran lección estos regímenes que también vemos durante el mundo hoy que parecen tan fuertes tan poderosos estos regímenes que son considerados altamente poderosos imposibles de derrocar tienen como las fundaciones siendo desmantadas alguien habló sobre el molde pero por el proceso de la revolución básicamente desde debajo y luego cuando el movimiento se empieza se rompió los cimientos de esos regímenes están siendo socavados por el proceso revolucionario y cuando el movimiento finalmente ocurre todo el edificio colapsa una revolución no puede ser simplemente para deshacerse de algo sin embargo también es una cuestión de qué viene después para que la revolución pudiera ser exitosa para que pudiera ser una revolución socialista y aquí el papel de Lenin y los bolcheviques era crucial fue su trabajo y su papel en el periodo de febrero hasta octubre que hizo la victoria en octubre posible y la alternativa habría sido una derrota sangrienta a través de la consigna de todo el poder a los soviets demostraron cómo la revolución podía ganar cómo los trabajadores podían concretamente tomar el poder en sus manos y con esta consigna los bolcheviques eventualmente se ganaron a las masas a sus ideas porque las masas también en práctica tenían la experiencia que ¿cómo puedes decir? combinaron su experiencia con el significado de este slogan porque las masas vieron su experiencia ser comprobada por esta consigna no podían solo haber ganado las masas con este slogan en febrero las masas tenían que pasar sus propias experiencias pero sin embargo los bolcheviques no podían ganarse a las masas con esta consigna en febrero tenían que vivir esta experiencia a través de sus masas para poder proponer la consigna correcta en el momento correcto en 1917 y también para que los trabajadores lo han testado antes esa consigna y en este proceso la presencia del individuo del lenin fue clave hay momentos especiales en la historia donde todo está balanceado sobre una cuerda floja que el destino de la historia puede decidirse en unos días o incluso unas horas como revoluciones y guerras y aquí los individuos los líderes los generales o lo que sea juegan un papel crucial en octubre cuando los bolcheviques estaban debatiendo la cuestión de la insurrección había resistencia y desacuerdo de parte de algunos de los líderes del bolchevismo creo que muchos de ustedes saben que dos miembros del comité central en realidad protestaron esta decisión en la presencia de la presencia y fue Lenin con su autoridad y organización en la política en el partido que sobrellevó esta resistencia y dudas era una autoridad política y moral construida a través de décadas de trabajo en común donde las ideas y análisis habían sido testadas en práctica donde las ideas y la teoría de Lenin fue puesta a prueba en la práctica y confirmada no podría haber entrado desde la línea con la análisis y luego todos en la liderazgo de bolchevique lo siguieron tenía que ser testado en práctica no podría él haber entrado al partido bolchevique en 1917 octubre y decir su análisis y haber redireccionado el partido tenía que ser confirmada en la práctica y esta realidad esta ley de la historia ha sido confirmada en sentido negativo en varios otros ejemplos en muchos más casos que la revolución rusa uno de los más trágicos es la revolución alemana de 1918 y 1919 donde el Partido Comunista no se había formado y puesto a prueba a través de los años anteriores en novembro de 1918 trabajadores y soldados se volvió en todo Alemania pero no había ningún Partido Revolucionario el Partido Revolucionario Alemán no fue formado sino hasta 1918 y 1919 y dentro de las primeras de su existencia Rosa Luxemburgo y Carl Liebknecht fueron asesinados y la revolución terminó en una derrota sangrienta pero piensa pero piensa en cómo se vería el mundo si hubieran tenido éxito porque la historia de la humanidad habría cambiado los recursos de Rusia combinados con la tecnología alemana y la habilidad de la clase obrera alemana significaría que la Unión Soviética habría iniciado desde una base cualitativamente diferente lo más probable es que la degeneración burocrática de la Unión Soviética bajo Stalin no habría ocurrido el socialismo habría sido un polo de atracción para los trabajadores en todo el mundo que ya era y probablemente habría sido viviendo ahora con 100 años de socialismo y viviríamos ya 100 años de socialismo habríamos evitado todos los horros del Segundo Guerra del Holocaste todas las guerras de la salvación la destrucción del clima y así habríamos evitado la Segunda Guerra Mundial el holocausto las hambrunas y estos horrores que el capitalismo produce este es el papel de los individuos este es la importancia de los individuos este es el papel de los individuos y su importancia Marx dice la historia por sí sola no hace nada son los hombres y las mujeres las que hacen la historia de acuerdo a Marx y la historia nos enseña que la presencia de un partido revolucionario es crucial para cambiar los giros de la historia y que dentro de este partido la dirección es crucial necesita una base de cuadros sólida que han estudiado la historia que han entendido la historia y que entienden cómo cambia la sociedad y por eso necesitamos una teoría de la historia Trotsky dijo el genio de Lenin fue expresado en el hecho que fue pionero de nuevos métodos históricos y creo que es importante tener un sentido de proporción pero creo que algunos de ustedes podrán sentarse y pensar pero no soy Lenin pero es importante pues que bueno yo creo que algunos de ustedes están sentándose y pensando pues no soy Lenin y ninguno de nosotros es Lenin y tenemos que recordar que el partido bolchevique fue construido por miles y miles de personas de personas que son anónimas incluso hasta el día de hoy eran revolucionarios y sin ellos la revolución no hubiera sucedido Lenin no hubiera hecho esto sin la existencia del partido bolchevique eran revolucionarios y Lenin no podría haber logrado lo que logró él hoy sin su papel un poquito menos que Lenin puede lograrlo pero Trotsky antes describió que la primera actitud de un revolucionario es importante Trotsky alguna vez dijo que el primer deber de un revolucionario es entender la secuencia causal de los eventos y encontrar en esa secuencia su propio lugar y ese es el deber de todos nosotros entender la secuencia de los eventos y qué papel podemos jugar nosotros es a través de ese entendimiento de la historia que podemos empezar a cambiarla no podemos ir más allá de las condiciones materiales sin importar sin importar qué tanto lo queramos no podemos simplemente crear una revolución pero sobre la base de nuestro entendimiento de este periodo histórico concreto entendemos que las masas se van a mover y que tal vez se van a mover en el futuro más cercano posible y cuando se muevan la existencia de un partido revolucionario que está compuesto de individuos para jugar un papel clave en la victoria o la derrota de estos movimientos y por eso estamos construyendo una internacional comunista revolucionaria porque creemos que esto va a contribuir el cambio cualitativo que buscamos el partido no se construye solo es construido por individuos está construido por comunistas que decidimos contribuir nuestro tiempo y nuestra energía por la lucha por una sociedad sin clases construido por tu y yo y en ese sentido todos tenemos una pequeña partícula de la fecha de la historia de la mundo en nuestros hombros y en ese sentido tenemos una partícula pequeña del destino de la humanidad en nuestros hombros depende de nosotros camaradas muchas gracias El primer compañero que va a intervenir de la Internacional Comunista Revolucional será seguido por Joel. Quiero hablar de perspectivas. Yo diría que las perspectivas son la transmisión en vivo del materialismo histórico. Utilizamos el método Marxista para analizar las perspectivas. Para analizar hacia dónde se mueve la lucha de clase. ¿Está la clase trabajadora cansada o dormida? ¿O lo que está haciendo es preparar todo ese enfado hacia la lucha? Y puedes analizar más en profundidad estas perspectivas para periodos más amplios. Y basándonos en este análisis desarrollamos los siguientes puntos. How we plan to develop our own forces, raise our profile, grow and sink roots in the working class. Can you please repeat? How we plan to develop our own forces, raise our profile, make ourselves more aware. And grow and sink roots in the working class. And arraigarnos in the working class. Without historical materialism, other political tendencies are entirely blind. Sin el materialismo histórico, nuestra organización es tan perdida. They take a snapshot of the present and draw all their conclusions from that snapshot. Toman una fotografía del presente y sacan todas sus conclusiones, nada más pasándose en las cosas como están ahora. Trotsky tiene una frase a la que yo le tengo mucho cariño. To describe these people, he said that they're worshippers of accomplished facts. Son devotos de las cosas como están establecidas. They don't look at the social forces in their movement and change. No, no miran a las fuerzas sociales en su desarrollo y su cambio. Where they came from and where they're going. De dónde vinieron, hacia dónde van. As Marie said, it's all reduced to ideas and great individuals. Todo está reducido a ideas y grandes individuos. And then on the other hand, unlike the Stalinists, we don't rigidly look at the economics as the automatic transmission belt to the social and political. Y a diferencia de los Stalinistas, no vemos a la economía simplemente como un cinturón de transporte hacia la cultura y lo demás. They use this version of historical materialism to justify all their anti-revolutionary policies. Ellos usan esta versión del materialismo histórico para justificar sus políticas anti-revolucionarias. The conditions aren't right, the working class isn't ready, etc. Las condiciones no están listas, la clase trabajadora no está lista. We don't discount the influence of ideas and individuals. No descontamos la influencia de las ideas sobre los individuos. We know they can play decisive roles in history. Ellos pueden jugar un papel decisivo en la historia. Provided that those individuals and their ideas actually correspond to the conditions that are right for them. Sorry, can you repeat? Provided that those individuals and their ideas correspond to the conditions that are right for them. Proveyendo que esas sean las condiciones en donde esas ideas puedan arraigarse en las individuos. So with historical materialism, we can judge with more or less accuracy where things are heading. Con el materialismo histórico podemos empezar a entender hacia donde van las cosas. And that's why we always have to remind people that we don't have a crystal ball. Y por eso tenemos que recordarle a gente que no tenemos una bola de cristal. But it doesn't stop there. As Marx said, philosophers have interpreted the world, the point is to change it. Como Marx dijo, los filósofos nada más han interpretado el mundo, el punto es cambiarlo. And that's where we step in. Y es allí donde nosotros entramos. As the subjective factor of history, building and preparing for the great events ahead. Como el factor subjetivo en la historia, construyendo una organización y preparándonos para los eventos que se vienen. Y conquistando las masas como los bolcheviques lo hicieron. Desarrollando un programa que pueda transformar el mundo y corresponder a los intereses de la clase trabajadora. Y cuando el programa del marxismo y sus ideas toman el control de las masas. Estas ideas se pueden convertir en una fuerza material en el mundo real. Destruyendo todo lo que existe enfrente de ellos. Muchas gracias. Gracias por eso. Ahora es Joel, de la sección canadiana. Después de Joel, será Ubaldo. Muchas gracias. Ahora viene Joel, de Canadá, y después viene Ubaldo. Con el postmodernismo infectando las universidades, It's open season for historical materialism. Tenemos carta blanca con el materialismo histórico. Any student of history or social sciences will know. Cualquier estudiante de historia o de ciencias sociales sabría. If you mention something like progress, development, or talk of historical stages. Cualquier mención de progreso, de etapas históricas. People act like you did something really bad. Las personas empiezan a actuar como que hiciste algo muy mal. However, when you discuss with people like this. Pero cuando discutes con personas así. The striking thing is, it's not so much that they have a theory, it's that they are anti-theory. Más que ellos tengan una teoría con respecto a esto, es que son anti-theoría. That they object to a theory describing development. Que se niegan a la posibilidad de una teoría que describa el desarrollo. Which they call, like, metanarratives. Que ellos llaman metanarrativas. So yeah, in the fall of 2021, there was a book published which tried to provide a sort of new, new theory of history. Por lo tanto, en el 2021, se publicó un libro que estaba tratando de proponer una nueva teoría. Yeah, this book was called The Dawn of Everything. Este libro se llamaba El Amanecer del Todo. And yeah, one of the authors, there's two authors, one of them was the late David Graeber, who's a well-known anarchist anthropologist. Habían dos autores, uno de ellos, David Graeber, que es un famoso antropólogo anarquista. So yeah, the main, I guess, thesis of this book. La tesis principal de este libro. Is that materialist explanations for historical development rob us of our humanity. Es que teorías sobre el desarrollo histórico, en el fondo, niegan la humanidad de las personas. So they attack, you know, explanations about the mode of production or the level of development of the productive forces. Así que se dedican a negar las ideas como de los modos de producción y del desarrollo de las fuerzas productivas. Y que, básicamente, si tratas de usar estos conceptos para describir el desarrollo de la historia, estás robándole humanidad a las personas que participaron. Yeah, their theory is supposed to restore our ancestors to their real humanity and rediscover our freedom. Y por lo tanto, su teoría trata de redescubrir la humanidad y devolverle esta libertad a nuestros ancestros. Starting, yeah, starting with liberating our minds from materialism. Y empezar con la liberación de nuestras mentes del materialismo. Yeah, so, connected to this, they argue that humans can choose their social structure regardless of modes of production or development of the productive forces. Y por lo tanto, consideran que las personas pueden desarrollar cualquier sistema social independiente del desarrollo de las fuerzas productivas. Yeah, so they claim there are no, therefore, there are no laws that govern historical development, just the ones that we make up ourselves. Y por lo tanto, no hay leyes que en realidad determinen el desarrollo histórico y que simplemente a las personas como que se les ocurre. But as Marx, or as Lenin said, Marxism is powerful because it is true. Pero como Lenin dice, el Marxismo es poderoso porque es verdad. The laws of historical development that Marie laid out are not arbitrary things imposed on society. Y que estas leyes del desarrollo histórico no son solo leyes arbitrarias que se ponen a la historia. But they're the general trends that have been observed through a detailed study of history. Sino que son tendencias generales que se ven mediante el estudio de la historia. So, in this book, in trying to disprove this, they engage in this kind of method of picking outlier examples. Y por lo tanto, como para desmentir estas teorías, tienen que dedicarse a buscar como outliers, excepciones a la regla. And an attempt to disprove the general. Para tratar de, en el fondo, desmentir estas ideas generales. Which is a common thing with postmodernists of all type. Que es una tendencia bastante común en los postmodernistas. Yeah, so they pick a few indigenous groups from North America. Entonces se dedican a elegir ciertos grupos de indígenas norteamericanos. Hunters, hunter-gatherers. Ciertos grupos que son cazadores-recolectores. Who change their social structure based on the seasons. Que cambian sus estructuras sociales en base a las estaciones. To try to argue, therefore, mode of production doesn't matter. Y decir, bueno, por lo tanto, los modos de producciones no importan. But all this proves is that these groups were modifying their social structure with the direct material conditions. Pero en realidad esto solo demuestra que estos grupos están cambiando sus relaciones sociales en base a las condiciones materiales directamente. And this in no way disproves that there's various stages of development. Y que esto no desmiente la existencia de distintas etapas de desarrollo. So, as funny as it may seem, this anarchist is trying to disprove that we have a stage of primitive communism in our past. They actually claim that if you argue that you're infantilizing early humans. Y dicen que si uno propone esto, está, en el fondo, infantilizando a las personas de la prehistoria. But let's think about that argument for a minute. They're basically saying, unless we have slavery, kingdoms, class exploitation, and the state. Por lo tanto, a menos que tengamos esclavitud, explotación, opresión, sociedad de clase. You're a child. Básicamente eres como un niño. So they claim that these things have always existed for all of humanity. Y por lo tanto, abogan por la idea de que este tipo de estructuras han existido desde siempre en la humanidad. And in typical idealist fashion. Y en clásico tendencia idealista. They say things like, hunter-gatherers have lots of kings. Por lo tanto dicen, oh, es que los cazadores-recolectores tienen muchos reyes. In their minds. En su mente. They just don't let them take human form. Simplemente no los dejan tomar como forma humana. They have kings in their heads. Reyes en sus mentes. Yeah, this is a common thing. Boiling down the origins of phenomenon to ideas. Y esta es una tendencia común de, en el fondo, transformar esto solo al nivel de las ideas nomás. Similarly, they claim that private property has always existed. Y por lo tanto, también, por ejemplo, abogan de que la propiedad privada siempre existió. Yeah, they say this. If private property has an origin, it is as old as the idea of the sacred. Y dicen, por lo tanto, si la propiedad privada fue inventada, es tan antigua como la idea de lo sagrado. So the argument is, primitive, communist, hunter-gatherers believed that everything was owned. Y por lo tanto, la idea es que los cazadores-recolectores creen que todas las cosas tienen dueño. Which they generally did. Que por lo general, sí creían. So they say, therefore, they believe in private property. Y por lo tanto, creen en la propiedad privada. But they didn't believe that in private property. They believe that a great spirit owned the lakes, the rivers, the mountains, you know. Pero lo que pasa es que creían que existía un espíritu, una divinidad, que era el dueño de los ríos, de las montañas. And therefore, no one could own it. This was against private property. Y por lo tanto, nadie podía ser dueño de estas cosas. Y por lo tanto, ahí estaban en contra de la propiedad privada. Yeah, they quote this indigenous leader, Canadian indigenous leader. Y para esto citan a un líder indígena americano de Canadá. Who the French actually used to invite to Montreal. This is like 400 years ago. Este es un líder que los canadienses solían invitar a Montreal. Esto es hace un par de ciento años. Because he was very smart and they liked to debate him. Porque era muy astuto y les gustaba debatirle. And yeah, the shocking thing about his arguments is they're surprisingly materialist, actually. Y la cosa que es sorprendente de sus argumentos es que son bastante materialistas. Yeah, that the French governor would say, Well, you backwards people, you need to learn civilization, you know. Y esta persona, el gobernador francés les decía, Ah no, es que ustedes salvajes tienen que aprender la civilización. Y este jefe indígena les decía, ¿qué clase de civilización es esta donde tienes gente pobre, donde tienes prisiones llenas de gente, tienes los ricos y los pobres? Y le decía, la razón por la que ustedes tienen esto, es porque tienen intereses materiales diferentes. Porque ustedes tienen dinero, tienen nobleza, tienen estos conceptos en el fondo como de tuyo y mío. Pero esto no es sorprendente, es porque este líder indígena venía de una sociedad de comunismo primitivo. Y en este sentido, muchos de estos ejemplos que los modernistas tratan de usar, en el fondo, prueban lo contrario. Y por lo tanto, nos da un sentimiento un poco de que están tratando de encajar los hechos con las ideas que ya tienen. Y en ese sentido, el marxismo sí habla de generalización de ciertos procesos de la historia. En el fondo, ves el completo de la historia y empiezas a notar ciertas tendencias. Siempre hay ciertas excepciones dentro de las tendencias. Nada encaja perfectamente dentro de estas categorías. Pero cuando uno ve la figura desde más general, uno puede ver estas claras etapas de desarrollo histórico. Y están conectados con el desarrollo de los modos de producción. Que generan, en el fondo, la organización social más general. Y por lo tanto, este libro tratando de atacar estas ideas, transforma la historia en algo que no se puede entender. Y por lo tanto, en este intento de darnos más humanidad y hacernos más libres, nos termina siendo menos libres. Porque en el fondo, ¿qué es la libertad? La libertad no se basa en simplemente negar las leyes de la historia. Como ya, eso no me gusta, no creo que tenga nada que ver el modo de producción con lo que está pasando. Puede que no te guste, pero simplemente eso es un hecho sobre cómo se da la historia. Y, como más importante, es un hecho hasta el día de hoy. Y por lo tanto, podemos ver que cualquier intento de cambiar la sociedad sin cambiar la propiedad privada termina fallando. Yeah, so I think discussions like this are extremely important for us, not just looking at history, but fighting for a new world today. Y por esto, creo que este tipo de discusiones son muy importantes, no solo para entender bien la historia, sino también para luchar por nuestro futuro. Yeah, so we can really understand the laws of history. Para que podamos entender bien las leyes que rigen la historia. And understand why our society is the way it is. Y poder entender por qué nuestra sociedad es como es. And what we need to do to change it. Y qué tenemos que hacer para cambiarla. Which is not to liberate our mind from materialist explanations. Que no es, se basa en liberar nuestra mente del materialismo. But to change the material foundations of society. Change the mode of production. Sino cambiar el modo de producción y las condiciones materiales que tenemos actualmente. So that for the first time. Para que por primera vez. We'll be able to control the means of production and determine our future. Para que finalmente podamos controlar los medios de producción y determinar nuestro futuro. Yeah, and that's real freedom. And that's the way to restore our humanity. Esa es la verdadera libertad y cómo podemos obtener nuestra humanidad. Thank you, Joel. Next speaker is Ubaldo from the Mexican section of the RCI. And after Ubaldo, it's a Stan. Entender la historia no solamente tiene un sentido intelectual. Understanding history is not just an intellectual matter. En realidad de esto se desprende tu perspectiva de lucha, tu proyecto político. But rather our political project and our perspective for the struggle flows from this. Los estalinistas, por ejemplo. For example, stalinists. A pesar de tener todo el poder económico de una superpotencia. Even though they relied upon the economic superpower. Fueron inútiles para desarrollar el marxismo. They weren't able to develop marxism. Por el contrario, lo convirtieron en fórmulas vacías. But rather they turned it into empty formulas. Y que servía para justificar su línea política. Just in order to justify their political line. Por ejemplo, en América Latina. For example, in Latin America. Lo que decían es que después de la conquista se estableció el feudalismo. They said that after the conquest, what had been established was feudalism. Y por lo tanto, lo que seguía en América Latina era una revolución capitalista. Y la tarea de los partidos comunistas en América Latina era apoyarla a la burguesía progresista nacional. Y con esto renunciar a cualquier posibilidad de la toma del poder en estos países. No es la discusión, pero esto fue la base sobre la que surgieron grupos guerrilleros. Y otras deformaciones. Los decoloniales utilizan este análisis del estalinismo. Para decir que ellos rechazan el análisis lineal del marxismo. Que el marxismo no puede entender la realidad de América Latina. Que el marxismo no puede entender la realidad de América Latina. Porque es más compleja. Ellos dicen, los decoloniales, que sí son materialistas. Decoloniales. The academic strand that's known as decolonialism says that... Materialistas. That they are materialists, they base themselves on materialism. Pero no son materialistas dialécticos. But they're not dialectical materialists. Rechazan la dialéctica porque dicen que eso es un término europeo que no aplica en América. ¿Qué quiere decir esto? So what does this mean? Niegan el hilo que conduce los diferentes acontecimientos. They reject the threat that underpins all development. Presentan la historia como acontecimientos aislados. They present history as isolated facts. Llevando en realidad a un pensamiento premarxista. Ellos dicen, por ejemplo, que cuando llegaron los españoles. They say that when the Spanish arrived. Habían otros modos de producción que no fueron abolidos por el capitalismo. There were other modes of production that hadn't been abolished by capitalism. No pudo sumarlos a la dinámica y convertir a América en un capitalismo moderno. That they couldn't all be added together and bring a modern capitalism to Latin America. And that therefore the makeup of the Latin American state. That it's a failed state because it cannot impose a culture. Porque en muchos pueblos latinoamericanos el comunitarismo sigue siendo muy arraigado. Because in a lot of these Latin American peoples they still have communal forms. Y ni siquiera es capaz de imponer un solo lenguaje. And that they're not even able to impose a common language. Porque no fueron abolidas todas las diferentes lenguas que existían. Because all the languages, the native languages are still there. Por eso dicen que el capitalismo no, o las leyes del marxismo que estudian el capitalismo, no aplican en el continente. And that's why they say that the laws of Marxism that analyze capitalism don't apply to the Americas. Lógicamente que también la conclusión es, como el capitalismo no es el dominante, entonces la clase obrera no puede ser el factor revolucionario. Para ellos, los sectores revolucionarios son los sectores que no fueron conquistados, es decir, los indígenas particularmente. According to them, the revolutionary subjective factor are the peoples that weren't conquered. ¿Qué dice el marxismo sobre todas estas teorías? Which in theory are the native people. So what does Marxism say about this? Primero decir que me parece que hay una parte que no hemos desarrollado del todo, no hemos estudiado del todo, que es el desarrollo desigual y combinado. First of all, just to say there's something we haven't really studied too much, which is the combined and uneven development. Que es una parte muy importante del materialismo histórico. Which is a very important part of historical materialism. Que nos permite justamente comprender la dinámica de la integración. Which allows us to understand the dynamics of integration. De estos países que no desarrollaron una revolución burguesa. Of all these countries that didn't have a bourgeois revolution. Y que fueron subsumidos por el capitalismo mundial. And that were subsumed and incorporated into global capitalism. Cuando llegan los españoles a América. When the Spanish arrived to America. Existían, o antes de que llegaran los españoles a América. Or rather, before the Spanish arrived. Existían diferentes tipos de desarrollo en toda la región. Habían hasta estados nacionales muy fuertes como el Inca o el Azteca. Pero también habían comunidades que se basaban prácticamente en una asamblea comunitaria. But there were also communities that were based on common assemblies. Las grandes ciudades tenían el poder no solamente político sino de la tierra. The big cities had the political power but also control of the land. Y en algunas pequeñas aldeas el control era comunitario, era la tierra comunitaria. Whereas in some small villages you had common ownership of the land. Cuando los decoloniales hablan de lo precioso que eran las sociedades precapitalistas. When the decolonial academics talk about how beautiful these precapitalist forms were in Latin America. Nunca explican a qué sociedad se refieren. They never explain which of these societies they're referring to. Si los grandes imperios que eran tremendos guerreros y que asumían una posición brutal frente a los diferentes pueblos oprimidos. Are they talking about the big empires which carried out wars and were extremely brutal against these other smaller societies. Or they talk about those small communities where you did have communist societies. Pero que no jugaban ningún papel salvo en su aldea. But were isolated and that you only had these communal forms within the isolated villages. Con la llegada de los españoles. With the arrival of the Spanish. No solamente llega una forma de producción diferente. You had the arrival of a different mode of production. En realidad llegan dos formas de producción diferentes. But you actually had two modes of production. La corona española se basaba en el feudalismo. The Spanish crown which was based on feudalism. Pero las fuerzas motrices que empujan la conquista era el mercantilismo, el naciente capitalismo. But the motor force that was actually driving to the conquest of the Americas was mercantilism, the naciente bourgeoisie. Entonces el proceso es un caos en realidad. And so it was a very chaotic process. Hay formas de organización política semifeudal. En algunas regiones se comienza a un proceso de industrialización particularmente ligado a las minas. En otras áreas you had a process of industrialization tied to the mining. Una explotación capitalista como tal. And therefore that was basically like capitalist exploitation. Y por el otro lado se mantiene el formas de explotación tributarias como existían antes de la llegada de los españoles. But you also had still tributary forms of exploitation which were the forms of exploitation that existed before the Spanish arrived. ¿Cuál es la fuerza dominante? So which of those is the dominant force? Sin duda es el capitalismo. Todas las demás fuerzas productivas precapitalistas. It was definitely capitalism. All the other precapitalist forms of production. Fueron sumadas a la explotación general del capitalismo mundial. Were incorporated into the general capitalist mode of production. Esto incluso pasó en los Estados Unidos. This also happened in the United States. Y Marx escribió sobre ello. Sobre el norte esclavista. And Marx wrote about this. El sur esclavista. About the slave ownership in the south. Y habla y dice que a pesar de que existe otra forma de producción, esta en realidad corresponde a la forma en que el capitalismo está arropándose el proceso de acumulación. Y Marx dice que esto no es una forma de explotación capitalista. Pero es básicamente solo incorporado en cómo el capitalismo está desarrollando en el continente. A pesar de que el capitalismo llegó, no se desarrollaron en todos lados las mismas fuerzas productivas. El capitalismo ha llegado, pero hubo un desarrollo de las fuerzas productivas. Pero todos los demás procesos de producción fueron sumados a esta fuerza. Y todos los demás procesos de producción fueron sumados a esta fuerza. Y a partir de eso, bueno más bien, a partir de la teoría del desarrollo desigual y combinado es como nosotros podemos entender y dar coherencia a esta realidad latinoamericana. Hoy es estúpido decir que no son sociedades capitalistas. Aunque tenemos que decir que las burguesías nacionales son totalmente ineptas. Y cobardes y no pueden jugar ningún papel independiente del imperialismo. Y son muy cobrados y no pueden jugar un papel independiente del imperialismo. Nuestra tarea en América Latina y en los países excoloniales Es la revolución socialista, no hay otra salida. Gracias. Gracias. Ahora es Stan de la sección británica y luego Jules. Ahora Stan de la sección británica y luego Jules. So, in Italy, during 1848. En Italia, durante 1848. A very vivid example, the theory of permanent revolution occurred. Un ejemplo de una revolución. Esta revolución permanente. There were brave and heroic uprisings in Sicily. Naples, Milan and Venice. Yes. Is this better? Thank you. Okay, okay. But I would like to discuss the short-lived Roman Republic. Can you please repeat, sorry? I would like to discuss the short-lived Roman Republic. Quería discutir la República Romana que vivió por poco tiempo. The Italian bourgeois revolutionary movement. Sorry. The Italian bourgeois revolutionary movement. El movimiento revolucionario burgués italiano. Or as it was known, the Risorgimento. O como fue conocido el Risorgimiento. Went through a prolonged and drawn out process. Pasó por un proceso prolongado y largo. Por ejemplo, en Italia. Where the ideas of the Enlightenment. Pasó por ejemplo, por las ideas de la Ilustración. The Renaissance and early capitalism emerged first. El renacimiento y el nacimiento temprano del capitalismo en Italia. Aparece primero. It took centuries for it to complete its bourgeois revolution. Y pasaron siglos antes de que completara su primera revolución burguesa. I don't have time to fully explain this process. No tengo mucho tiempo para describir este proceso en detalles. But the Roman Republic in 1848 to 49. Pero la República Romana entre 1848 y 49. Sheds light on this general process. Nos da un vislumbre de cómo se ve este proceso. When Pope Pius IX was elected in June 1846. Cuando el Papa Pio IX fue elegido en junio de 1846. He gradually granted progressive democratic reforms. Concedió reformas democráticas. Como dijo Engels en su momento. El hombre que ocupa la posición más reaccionaria en Europa. Y representa la ideología fosilizada del medioevo. Y representa la ideología fosilizada del medioevo. Se ha puesto a la cabeza del movimiento liberal. A través del tiempo estas reformas llevaron a insurrecciones en varias partes. Demandando más reformas del Papa. Que obviamente demandaron más reformas de parte del Papa. Pero entendiendo su error. El Papa trató de pacificar el movimiento. Y abandonó la lucha por la unificación nacional. Pero con eso abrió una nueva fase de crisis nacional y lucha. En novembro de 1848. En medio de los asesinatos y el terror de 1848. Huyó de Roma en medio del terror de las grandes movilizaciones. Y fue declarado una república por una nueva asamblea constituyente. La república italiana y radicale Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, el republicano italiano. Participó en la defensa de la república. Y Giuseppe Manzini. Un republicano burgués. Fue el líder de la república. A pesar de que Garibaldi tenía grandes cualidades como líder militar. E inspiró a miles a unírsele. Para la liberación nacional de Italia. Se negó a hablar de los problemas que el movimiento estaba confrontando en general. Y en lo que se refiere a Manzini. Y en lo que se refiere a Manzini. Estaba lleno de ideas de colaboración de clases. Su teoría era establecer una burguesía liberal. Que ofrecía derechos a la clase trabajadora para así preservar los privilegios de la burguesía mediana y alta. El papa se apoyó y movilizó tropas francesas para destruir la república romana. El asedio de la ciudad duró cinco meses y el bombardeo de Roma fue confrontado. Revolucionarios de todo el mundo fueron a Roma a defender la república. Y los días del asedio fueron caracterizados por gran heroísmo. De la defensa popular para defender la república. Y durante el asedio por primera vez viste a las banderas rojas volar. Sin embargo Garibaldi tenía ilusiones peligrosas. Estaba dispuesto a ofrecerle apoyo a la monarquía reaccionaria. A la monarquía de Piedmont. Si estaban dispuestos a defender la república. Y si estaban dispuestos a luchar por una Italia libre. Pero Piedmont ya había traicionado las revoluciones en Milán y en Venecia. Y es claro que solo las masas oprimidas podían lograr Garibaldi. Todas las tendencias y sus limitaciones salieron a la superficie durante la república. Y la burguesía y pequeña burguesía eran demasiado libres para poder liderar el movimiento. Pero la tendencia socialista temprana. Pero la corriente socialista temprana. También estaban demasiado temprana para rescatar la república. Mazzini y Garibaldi. Mazzini y Garibaldi. Fueron incapaces de liderar la lucha. Por la liberación nacional y la unidad. Sobre una base revolucionaria. Pero de las cenizas de este periodo. Pero de las cenizas de este periodo. Tristemente aislado y con enemigos apareciendo en todos lados. La república fue derrotada en julio 13 de 1849. Ahora para Marx el materialismo histórico. Que ya había desarrollado. Fue profundizado y fortalecido. Por las revoluciones de 1848. Por las revoluciones de 1848. Y en Italia, esto fue un provecho muy stark de sus teorías. Y el ejemplo de Italia fue una prueba muy clara de sus teorías. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El siguiente hablante es Jules de la sección francesa de la RCI. Y después de eso, Leila. Bueno, ahora tenemos a Jules de la sección francesa y luego Leila. Ok. I wanted to talk about a particular trend in French historical research. Quiero hablar sobre un periodo importante de la historia francesa. That is the anal schools, school. Que es la historia? Que es la escuela de los anales? And its decay. Y su decadencia. At the beginning of capitalism, bourgeoisie historians were convinced that progress was real. And that capitalism was making it go forward. Y que el capitalismo estaba avanzando esto. But as Marie explained, as capitalism entered crisis. Pero como Marie explicó, una vez que el capitalismo empieza a entrar en crisis. Most of its historians rejected the very idea of progress. La mayoría de los historiadores empiezan a negar la idea del progreso del todo. Porque si esta teoría es real y el progreso es real, eso significa que la burguesía está frita. Porque su mismo progreso es lo que le debilita su dominación. Pero esta idea del progreso no es un proceso unilateral. Luego de la revolución rusa y la revolución china empieza un proceso de popularización del estalinismo. Algunos historiadores se influencian por esto y se acercan a estas tendencias pensando que esta es la tendencia izquierda. En Francia, esto toma forma en la Escuela de los Anales, que su nombre viene del diario que se llama Los Anales. Que dominó la academia francesa desde los 30 a los 70. Rompiendo con los anteriores historiadores. Y se dedicaron al estudio de las estructuras socioeconómicas y la vida de las clases oprimidas. Y también introdujeron nuevos métodos de investigación. Por ejemplo, en los años 30 hicieron unas campañas enormes de investigación. Que por ejemplo, se dedicaron miles de personas a estudiar la vida de los campesinos medievales. Pero como dije, estaban principalmente influenciados por el estalinismo. Y esto significó que lo que ellos pensaban que era marxismo no lo era. Sus ideas eran una mezcla entre deformaciones estalinistas mecanicistas. Y las ideas positivistas del siglo XX. Esto llevó esta escuela a una calle sin salida. Fueron incapaces de entender qué era lo que estaba pasando en estas tendencias revolucionarias que hubieron en los 60 y los 70 al frente de ellos. Que generalmente tendían a reducir a un movimiento de solo estudiantes y intelectuales. Y tendieron a transformarse en unos grupos de solo intelectuales y estudiantes. En reales decían que eran movimientos solo de estudiantes e intelectuales. Y también eran incapaces de explicar por qué falló el estalinismo. Todo esto llevó a ellos a disolverse a la siguiente tendencia en la academia. Que es la reacción postmodernista que seguía la revolucionaria revolucionaria. Que es las ideas postmodernistas que vienen después de las olas revolucionarias de los 60 y los 70. Con esta tendencia simplemente se rindieron en la idea de encontrar leyes en el desarrollo histórico. Incluso llegaron a decir que la mera idea de causalidad es ascientífica. Que la verdad es una idea un poco divertida de decir. Para decirlo de manera respetuosa. Esto llevó a una nueva tendencia postmodernista, la microhistoria. Y que se dedica a considerar que los eventos generales y los grandes eventos no tienen importancia. Y que la historia debería centrarse en el estudio de individuos específicos. Por lo tanto, era una aplicación directa del subjetivismo individual en la historia. Y esto no llevó a nada. Y esto no llevó a nada. Por ejemplo, algunos de ellos se dedicaron a describir las mujeres reclusas del medio. Ego. Incluso algunos de ellos se dedicaron a describir las mujeres reclusas del medio. Ego. Como un ejemplo de la liberación de la mujer. Esto es un grupo de mujeres que estaban encerradas sin ver la luz del día, rezando todo el día. Por meses o incluso años. Pero para algunos de estos intelectuales postmodernistas. Eran libres porque en estos pequeños conventos nadie podía oprimirlas. Estas ideas no tienen nada progresivo que ofrecer. Es obvio. Hoy en día la burguesía ha renunciado a la idea de comprender la historia. But we haven't. Pero nosotros no. We studied armed with the ideas of historical materialism. Y nosotros nos aferramos a la idea del materialismo histórico. Authentic ideas of Marxism, not those of academic Stalinism. Que estas son las ideas del Marxismo, no las ideas del estudio academicista. Y con ello podemos estudiar cómo derrocar este sistema en decadencia. Gracias, comrade. Gracias. Muchas gracias. El último hablante de hoy será Leire, de la sección española de la RCI. Hola, compañero. Estuve investigando sobre materialismo histórico. Y encontré este gran artículo llamado Marxismo, Materialismo y Arte. Que de verdad recomiendo y en realidad cualquier cosa que Trotsky ha escrito sobre arte. La cosa es que el capitalismo tiende a dividir ciencia y arte. Cuando el arte en realidad puede ayudarnos a aprender mucho sobre historia, ciencia. Y como todos sabemos que el arte está enraizado en un periodo histórico concreto. Quiero decir, el entorno importa. Quiero decir, el entorno importa. A pesar de que nos quieran hacer creer que el arte es algo separado de la sociedad. El arte contiene vida. El arte contiene vida. No es simplemente una manera de expresar el espíritu del autor o una manera de autoexpresión. Eso significaría que grandes artistas vienen fuera del azul. Como si el arte viniera de la nada. Pero cada artista cree que es un producto de su tiempo. Sino que el arte, cada pieza de arte, es un producto del tiempo del periodo en cuestión. Porque si analizamos esto, vemos que el arte está estrechamente vinculado al desarrollo de los medios de producción. Artistic movements rise and fall all the time. Los movimientos artísticos surgen y desaparecen todo el tiempo. And it's been said that that can only be explained through social and historical factors, not individual ones. Y esto tiene que ser explicado por factores históricos y sociales, no por la cuestión del hombre individual. Dialéctics are applicable to art as well. La dialéctica es applicable al arte también. So the function of art keeps changing as the world itself changes as well. El mundo del arte va cambiando en la medida en que el mundo lo hace también. Marx said that art is conditioned by time in history. Art is a moment in humanity. Marx dice que el arte está condicionado por el momento y que corresponde a un momento en la historia. Pero que al mismo tiempo cada obra de arte está influenciada por el momento histórico en cuestión. Art can go beyond its epoch and can connect with humanity as a whole. El arte puede ir más allá de la época y conectar con la humanidad en su conjunto. So we can say that art links the particular to the universal. It is true that art is really old and even primitive art was seeking some kind of meaning. Ah, y que incluso el arte primitivo estaba buscando algún tipo de significado. But I will not speak on that. Pero no hablaré de esto. Creo que lo que es clave para entender la relación del arte con la historia Es que con el surgimiento del excedente económico en la sociedad de clases La clase ociosa tuvo tiempo y recursos para desarrollar el arte en otro nivel. Con el capitalismo queda más claro que la división dentro del mundo del arte. Y por otro lado, el entretenimiento para el público general. Con la monopolización de la industria artística. We see that both fine arts and mass culture respond to the tastes and material interests of the bourgeoisie. Vemos que tanto las artes finas como la cultura de masa responden a los intereses de clase. Which is profit, of course. Que es, por supuesto, el beneficio. And their individualistic and idealistic view. Y su perspectiva individualista e idealista. So capital is now hostile to art. Así que el capitalismo es, a día de hoy, hostil al arte. Y vemos que el declive de la sociedad burguesa. Gracias. Which is an inevitable obstacle to the development of art and every aspect of society. Que es contraproducente para el desarrollo del arte y cualquier aspecto en la sociedad. There is no content, just focus on the form, emptiness. No hay contenido, solo se enfoca en la forma, queda vacío. Because we have a social form that doesn't fit anymore with the needs of society. Porque tenemos una forma social que no encaja con las necesidades reales. Changes both in content and form happen because of economic and social changes. Los cambios tanto en el contenido como en la forma cambian en función del desarrollo social. Because of revolution that makes it go forward. Es los procesos revolucionarios lo que lo hacen avanzar. So it is clear that we need a revolution. Está claro que necesitamos una revolución. But we cannot solve this with art itself or cultural ideas themselves. Pero no podemos resolverlo en medio del arte o de la cultura. Trotsky said that art cannot save itself in the middle of an economic, cultural, social crisis. Trotsky decía que el arte no podía salvarse a sí mismo en medio de un entorno económico, cultural, social dado. And, well, of course, art can play a role in there. Por supuesto, el arte juega un papel. But Trotsky said that he was right. Pero Trotsky decía, y estaba en lo cierto, that revolution in general acts as the locomotive of history. Que la revolución actúa como el motor de la historia. Revolution could give everybody access to art and culture. La revolución puede dar acceso al arte, a la cultura para todo el mundo. Human development is endless. El desarrollo humano es infinito. And art will not make that for us. Y el arte no lo hará por nosotros. So it is our duty as revolutionaries. To put an end to a system that cannot develop anymore. Poner fin a un sistema que no puede desarrollar más. To a system that makes no room for art, for culture. En el que no hay lugar para la cultura, para el arte. To a system that benefits from the lack of freedom. Que se beneficia de la falta de libertad. So revolution will make art and life one and the same. And we revolutionaries can take the destiny of history in our hands if we organize. Y nosotros los revolucionarios podemos tomar el destino en nuestras manos si nos organizamos. Gracias compañero. Gracias compañero. Gracias a todos por enriquecer esta discusión tan interesante. Creo que cada intervención ha sido muy concisa y muy profunda. Así que Marie, tienes 30 minutos para resumir, para concluir. Muchas gracias por una excelente discusión. Creo que para muchas personas, cuando escuchas la palabra historia, ya nos cansamos. Estudié historia y cuando abro un libro de historia, me llamo a dormir. Muchos de ellos son tan aburridos. Porque apenas apilan hechos y hechos. En realidad, a veces cuando tengo que estudiar una nueva área de la historia, muchas veces tengo que estudiar una nueva área de la historia, empiezo con una biografía. Siempre empiezo con una biografía. Porque me da algo personal con lo que puedo relacionar estos hechos. Pero creo que esta sesión demuestra que la historia solo es aburrida si la miras desde la perspectiva burguesa. La historia y el materialismo histórico realmente es la esencia de cómo cambiar la sociedad y cómo vivimos la vida como humanos. Y también creo que esto ha mostrado la intervención de Stan. Que el materialismo histórico es una teoría sobre la historia. Y esto también demuestra que sí, el materialismo histórico es una teoría de la historia. Todavía tenemos que estudiar los eventos para dar la teoría, lo que dices, como la vida y la carne, lo que dices en danés. No sé cómo decirlo en inglés. Creo que fue Lenin quien estaba muy contento de citar a Goethe, y ahora lo voy a citar. Que decía algo como la teoría es gris, pero la vida es verde. Así que tenemos que estudiar la vida. Así que tenemos que estudiar la vida. Y también, para entender ahora, si tienes 45 minutos como yo tenía, tiene que ser muy amplio y muy generalizado. Así que sí, si solo tienes 45 minutos, tiene que ser muy ancho y muy generalizado. Y eso es como la caricatura del marxismo. es esta manera mecánica de mirar la historia. Y cuando lo explicas en 45 minutos, se vuelve un poquito mecánico. Y creo que también esta caricatura viene de los stalinistas. Y yo creo que esta caricatura viene de los stalinistas. Just like every other ruling stratum just like we see the bourgeois historians today. The stalinist historians had a need to use history to justify their own privileged position in society. Como Ubaldo dijo, no tenían ninguna necesidad y por consiguiente no desarrollaron. Entonces, puedo entender por qué hay esta tendencia de rechazar el marxismo si lo ves desde esta perspectiva mecánica. Porque la historia y la vida son más complicadas que solo los cinco estados que todas las sociedades humanas tienen que pasar. Porque la historia y la vida son mucho más complicadas que las cinco etapas por las que supuestamente la humanidad tiene que pasar. Pero el marxismo no es mecánico. Somos materialistas dialécticos. Así que cuando hablamos de estas etapas estamos hablando de generalizaciones amplias. No significa que todas las sociedades tengan que pasar por estas mismas etapas o incluso que van a pasar por estas mismas etapas. Es justo lo contrario. La base completa de la teoría de la revolución permanente. La teoría avanzada por León Trotsky que de verdad explica qué fue lo que ocurrió en la revolución de octubre. Es esta teoría que Ubaldo también mencionó, y no tenía tiempo para entrar en mi lead-off, pero creo que es muy importante para los comandantes. Es una teoría que no pude profundizar en mi presentación, pero que Ubaldo también mencionó. Esta idea de un desarrollo combinado y desigual, la base. Esta es una cuestión práctica porque determina cuáles son las tareas de los revolucionarios en los países que fueron antiguamente colonizados. ¿Y qué es esta idea? Es que con el desarrollo del capitalismo y del imperialismo en una parte del mundo, esto determina el desarrollo del resto del sistema. Ellos han colonizado el mundo con armas y finanzas. Y es por eso que los países que fueron colonizados no pasan por el proceso de la acumulación primitiva, como lo vimos en los primeros países capitalistas. Y es por eso que las burguesías nacionales ya no pueden jugar el papel progresivo y revolucionario que jugaron en Europa en las revoluciones burguesas. No pueden lograr las tareas burguesas de la democracia y la unificación nacional y del resto. Y porque tienen finanzas de las finanzas de la capitalismo en todo el mundo en todo el mundo. Están construyendo grandes factores, como en Rusia en 1917. Están construyendo grandes factores. ¿Cómo se llamó eso? Y como las finanzas viajaron a través de todo el mundo, construyeron grandes fábricas en diferentes partes del mundo fuera de Estados Unidos, fuera de Gran Bretaña, que tuvieron que concentrar a cientos de miles de trabajadores. Así que tenías un desarrollo combinado del feudalismo en grandes partes del país y también fábricas que concentraban a trabajadores en partes concretas y pequeñas del país. Y la burguesía en Rusia no podía jugar un papel progresivo en la historia porque estaba atado de pies y manos con el latifundio ruso. Y con el capital extranjero. Y tenían miedo de movilizar a las masas, como hizo la burguesía en Francia en la Revolución Francesa, ya que ellos no libraron esa lucha, si somos honestos. La única fuerza que puede lograr una revolución socialista en Rusia es la clase trabajadora en este periodo. Liderando a las masas pobres y a los campesinos pobres. Pero la clase obrera no puede parar simplemente en la revolución burguesa. ¿Qué es una revolución burguesa? Igualdad. Pero es nada más igualdad ante la ley. Y una gran extrema desigualdad social. Así que la clase obrera no para aquí. Quieren igualdad social. Y eso solo se puede lograr con una revolución social. Y en ese sentido la revolución es permanente. Y también es permanente en el sentido de que el capitalismo ha creado un sistema de producción global. Y por eso no puedes crear el socialismo en un solo país. Puedes oír más de eso esta tarde. La revolución también tiene que ser permanente en el sentido de que tiene que esparcirse internacionalmente. Y es por eso que estamos construyendo una internacional comunista revolucionaria. Justo unos puntos antes de llegar al final. ¿Hay una cierta tendencia a glorificar el pasado? ¿Hay una cierta tendencia a glorificar el pasado? En Dinamarca, por ejemplo, no sé cómo es. Hay esta idea de volver y ver la esposa como manera de empoderar a las mujeres. Hay en Dinamarca, por ejemplo, no sé cómo será en otros lados, una tendencia a glorificar la brujería para empoderar a las mujeres en todos lados. O esta idea que mencionó Hughes, que es obviamente reaccionaria, de que las mujeres se restringen o se recluyen tan protegidas de la opresión. Y puedo entender la obligación de hacerlo. Y entiendo de dónde viene este impulso. Porque si miras el día de hoy, es horrible. Hay tanta presión, especialmente sobre las mujeres. Así que puedes mirar al pasado y creer que vivieron una vida mucho más simple, una vida mejor. Pero probablemente no estaría aquí ahora. Estoy 43 y he dado su nacimiento. Esa es la gran chance que hubiera muerto. Yo no podría estar aquí. Yo tengo 43 años. Yo he dado luz. No podría haber sobrevivido. Estoy muy feliz con los hospitales y la medicina. No miramos hacia el pasado. Miramos hacia el futuro. Vemos lo que es posible. Y también entendiendo, es también esta tendencia de intentar, también esta microhistoria, o en inglés es algo como, ¿qué se llama? No sé la palabra inglesa, pero como la historia de recordación. Y también vemos esa tendencia de la microhistoria y de la historia de la memoria, de preguntar a las personas sobre sus historias personales. Y también, a veces, como un proyecto feminista, para traer a las mujeres a la historia. Y puedo ver el punto, y creo que es interesante saber cómo vivían las personas, qué piensaban, incluso aquellos que no eran reyes, pero aquellos que vivían la vida normal. Y obviamente creo que hay un aspecto interesante en todo esto, entender cómo vivían la gente, cómo pensaba la gente, que no eran necesariamente reyes o grandes figuras. Pero si te quedas allí, pues lo único que sacas es que vivían así, ok. Entonces, ¿por qué no vivimos así ahora? ¿Y cómo queremos vivir? Y también, es esto, pero por qué no, también lo escuchamos como marxistas, pero por qué no usamos más teóricas teóricas mujeres? Pero eso no es entender de verdad las condiciones históricas y materiales de las mujeres a través de la historia. Hay un elemento de la historia que está escrito por hombres y, por lo tanto, se olvidan a las mujeres poderosas durante la historia. Eso es un elemento. Pero también hay el hecho de que las mujeres inteligentes tenían que ser reyes y no ser reyes y ayudantes para el rey. Pero también está el simple hecho de que las mujeres inteligentes tenían que ser brujas, no podían ser reyes. Monarcas. Virginia Woolf, una autora británica, escribió un libro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Una habitación propia. Explica cómo, si eres una mujer, todos, pero si eres una mujer, necesitas un espacio para ir si quieres escribir, para crear arte. En donde decía que si eras una mujer, necesitabas tu propia habitación para estar sola y crear arte. Y ahora tengo un niño y diría, no solo es un cuarto, es el tiempo de uno mismo. No solo es un cuarto. Ahora que tengo un hijo, me doy cuenta de que necesito también el tiempo. Si quieres crear y pensar, necesitas tu propio tiempo, no tiempo que estás usando para cocinar, para limpiar, para hacer la limpieza de la ropa. Y el tiempo de una gran cantidad de mujeres a través de la historia se les ha robado a través de esta división de labores. Y estamos luchando para cambiar esto. Porque tenemos bien claro que la falta de teóricas femeninas no es simplemente una cuestión de que las mujeres sean estúpidas. Pero porque no tenían el tiempo libre, que se le dio al estrato dominante de la sociedad. Y quiero terminar con esta idea que yo creo que es muy, muy importante. Esto de lo que Leila habló de lo que habló Leire. Me gustó mucho su intervención. Y creo que está conectado también con lo que Joel habló de lo que hablaba Jules. Joel dijo que este pensamiento de Graeber y su pensamiento dice que la explicación materialista de la historia nos roba de nuestra humanidad. Pero es exactamente lo que dijo Joel. En verdad es a través del entendimiento material de nuestras condiciones que podemos empezar a cambiarlas y liberarnos. Nos liberamos entendiendo la necesidad. Podemos hacer aviones porque entendemos la gravedad. Y creo que esto es de lo que de verdad se trata la lucha por el comunismo. ¿Qué nos hace humanos? Tenemos necesidades materiales que tenemos que resolver. No podemos funcionar sin comida y creo que muchos de nosotros lo estamos sintiendo en este momento. Necesitamos refugio. Necesitamos todas estas cosas. Esa es la base. Pero ¿qué llevó a la humanidad hacia adelante? Fue cuando la humanidad como colectiva pudiera producir un surplazo suficiente para una pequeña sección de la población para ser libre de pensar. El hecho de que se liberó una pequeña capa de la sociedad para que pudiera pensar, pudiera desarrollar ideas. Y para crear arte, para pensar en filosofía, la ciencia y así. Y yo concuerdo que todos están conectados. Que pudiera pensar en filosofía, en arte y desarrollar estas ideas y estar de acuerdo en que todo esto está conectado. ¿Qué es, no sé si diría esencia, pero ¿qué está dentro de todos los seres humanos? Es la creatividad. ¿Qué está dentro de todos los seres humanos? No sé si diría que es una esencia, pero hay creatividad. Y a través de la gran parte de la historia de la humanidad, la creatividad de la gran mayoría de la gente ha sido aplastada. Ha sido el privilegio de una pequeña minoría de realmente ser libre de pensar. Ha sido el privilegio de una pequeña parte de la humanidad de estar lo suficientemente libre de tiempo para pensar. Y vemos ahora cómo la degeneración de este sistema está degenerando toda la cultura. Va por el arte. Pero va incluso hacia las mismas relaciones humanas. La gente ya no tiene manera de relacionarse. Tienen que luchar para mantenerse en su día a día. Tenemos un sistema donde estamos desarrollando la inteligencia artificial. ¿Y qué hace? Pues crea arte. Mientras que la gran mayoría de nosotros todavía dobla la ropa después de lavarla. ¿Por qué no creo una máquina que doble la ropa para que yo pueda hacer arte? De esto es lo que se trata la lucha por el comunismo. De que usemos la tecnología y los medios de producción que hemos desarrollado hasta el día de hoy. Para los beneficios de la mayoría. Para liberar el potencial de la mente humana y de todos nosotros. El prerequisito de esto es un cambio en el control de los medios de producción. Pero esto va a crear una explosión en el arte y la cultura. Pero como Leire también dijo. Y como hemos discutido anteriormente. La herramienta que se necesita construir para realizar esta tarea tiene que ser creada exactamente para este propósito. Vivimos en esta sociedad. Vivimos en el capitalismo. Donde una pequeña minoría está llena de privilegios y riquezas. Y la va a defender a como dé lugar por cualquier medio necesario. Es up to us to create the tool to change that. Nuestra tarea es crear la herramienta que podrá hacer esto. Para tirarlos al basurero de la historia. Porque el sistema ha sobrevivido a su utilidad. Pero la base para un nuevo sistema ya está aquí. Y es nuestra tarea lograrlo para liberar a la humanidad. Sí. Gracias. 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 Gracias.